Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores Bueno, es sobre la nueva consola Booyah, no es Aouya según los gringos Bueno, no es español, Aouya, ya, Aouya Bueno pues, la gente de Mooyah habló sobre el Minecraft porque supuestamente en el dashboard de esa consola se veía la imagen de Minecraft Bueno pues Booyah dijo que por el momento, por el momento no está confirmado Minecraft para esta consola Para esta consola de Booyah, la cual costaría 100 dólares, ok Hasta ahora, ojo, lo repito, no está confirmado Minecraft para esa consola Un dato más sobre esa consola es que supuestamente tiene que recordar solamente un millón en un mes Y ahora está recordando casi 5 millones de dólares, ok Así que está muy bien Y bueno, pues yo apenas tenga más información de la consola se la debe reconocer Lo que se sabe hasta ahora es que va a ser súper hackeable Eso lo saben, va a tener dos controles Va a costar 100 dólares, va a ser pequeña Va a tener trabas de High Definition Y bueno, pues de ahí, nada más por ahí, ok Así que me despido, flip tips, activa, like, favoritos, comento Y nos vemos hasta la próxima, gamers Y se viene live stream de Color YouTube Nos vemos, chau No, 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 no